Imagínate invitados, necesitamos flores, caviar, champán. ¡Sí, señor! ¡Champán! Lo único que le interesó fue el champán. Mira, Ani, eso no va a ser una gran oportunidad, va a ser una fiesta en grande. Puedes invitar a quien se te antoque, a quien te gustaría invitar a Elena Garo, al barco de San Flaco, al barco de San Martín. ¡A quien yo quiera! ¿Quién tú quieras? ¿Qué no se ha de su voz? Bueno, quiero que vengas la señorita, tú y aquí en casa. ¡Ay, tú! ¡Bueno, quiero que vengas todas! ¡Ale, yo también quiero que vengan todos! ¡Casa! ¡Van, señor! En Pericollas de todo el mundo, están invitados a la fiesta de adopción de Ana. ¡Nosotros, señor! Gracias, señor, gracias, Ani. ¡Ay, a sus compañeras de los títicos! Esto es títicos porque deben estar dormiditas, pero si no ocurren, que podamos invitar a todos los títicos a la cena de noche buena mañana. Por lo que sé de esa perversa mujer... ¡Que se vayan! ¡Por qué sé de esa perversa mujer! ¡También a la señora Minerva! ¡Soy el hombre más dichoso de todos! ¡Ya les llevas la mañana! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Soy el hombre más dichoso de todos los títicos a la cena de noche buena mañana! ¡Soy el hombre más dichoso de todos los títicos a la cena de noche buena mañana! Y al despertarte tu canazo, y todos tenemos. Más de todo era feo, hombre, dímelo a mí. Más de todo era feo, y ya no es, ya ves, la pobre de mí. Contigo y mi suerte, haremos los dos. En un buen beijo, y aunque nos diga que no hay que oler, la gente que maltrata, menos tú. ¡Eh, señor, señor! ¡Mirme, mi perro! ¡Eh, señor! ¡Mirme, mi perro! ¡No, no lo voy a sacar a baile! ¡Señor, perdón, se lo dio! ¡Ya estamos todos despedidos! ¡Ya nos va a la fiesta! ¡Claro, claro! ¡Lucy! ¡Mire, también Annie y yo tenemos que... ¡Ah! ¡Lucy! ¡Qué bonito de suerte! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!